Como es de conocimiento general, desde este pasado lunes 18 de marzo, el presidente Gustavo Petro se encuentra en la ciudad de Montería, cumpliendo con su agenda del programa Gobierno con el Pueblo Caribe. Justo desde la capital cordobesa, el jefe de estado se refirió al controversial ex paramilitar Salvatore Mancuso, quien causó mucho daño en la región en años pasados. En cierta forma voy a invitar, si se puede, a Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. Le voy a proponer cerrar esa historia de la cacería contra humildes campesinos. Él tiene, es una historia, pero va a ser simbólico en el sentido de que se acaba la cacería, un cordobés y otro cordobés, casi con mismos orígenes, unos más lejanos que otros. Lo anterior se da en el contexto de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de aceptar de manera completa y exclusiva a Mancuso. Será este mismo tribunal que determine si quedará libre o no. La Jurisdicción Especial para la Paz de aceptar de manera completa y exclusiva a Mancuso.